Un poquito más de la tarde. Comunitarios del Distrito Municipal de Senoví exigieron este jueves al director del Servicio Regional de Salud, Rafael Rodríguez, retornar al Hospital Mario Fernández de esa comunidad la ambulancia que le corresponde. En medio de consignas y con pancartas en mano, exigen atención a sus reclamos. Bien, nosotros estamos pasando por una situación incómoda que es con respecto de nuestra ambulancia. Aquí tenemos representación de todas las diferentes comunidades, porque se nos han presentado casos ya aquí inhumanos, porque hasta los perros necesitan que le den asistencia médica. Nosotros somos seres humanos y necesitamos nuestra ambulancia que nos donaron. Ya cuando estaba esa ambulancia aquí no había caso que no se resolviera y por la ambulancia no estar aquí ya tenemos tres situaciones que han fallecido. El señor acá, el señor Gavilán, llevó a un paciente de aquí detrás de una cama, como si fuera un perro, que hasta los perros se caigan en una ambulancia también, porque es aquí que se me tratan los perros. Pero esa ambulancia no hace mucha falta a nosotros. Calificaron la acción como una injusticia debido a que es necesario que el hospital de allí cuente con una ambulancia disponible para cualquier eventualidad. Nosotros aquí en este hospital necesitamos urgentemente el regreso de la ambulancia que fue asignada a este hospital y que tanta falta nos hace para cubrir las emergencias y porque también este hospital es como si fuera regional de toda esta zona de por aquí de Ranchito, la zona por aquí de Villa Tapia y todo este sector por acá. Nosotros urgentemente necesitamos y le solicitamos así con benevolencia, pero también con ese sentido de pertenencia al señor director que nos devuelva la ambulancia. Así que esperamos que él escuche este llamado que le estamos haciendo pacíficamente, porque si no, ya nos tendríamos que acudir a otra instancia y no queremos que eso suceda. Agregan que al día de hoy no han recibido respuesta contundente de las autoridades, por lo que continúan exigiendo su reivindicación. Para NTN, Joanny Paulino. Queremos la ambulancia, queremos la ambulancia, queremos la ambulancia.